O sea, estoy muerto acá ya, ¿no? Estamos claro. ¡Woohoo! ¡Nos vivimos! ¡Nos revimos! ¡Woohoo! Y viene el Maokai, doble kill. En 15 segundos. 10, 9, 8, 7, 6... ¡Hacia adelante, gente! ¡Hacia adelante! ¡Llegó el 10! Nada que hacer, boludo. Bueno, ahora volvemos al peor rol del juego, listo. Ahora se viene el gameplay de sufrimiento. Mucha salida con Isa, con tu mamá, Katuchi. Con tu mamá, amigo. ¡Dale, amigo! ¡Den mi trade! ¿Qué se hacen los que saben jugar a LOL? Si los counterpiquean y empiezan a llorar. Dame picas y yo tengo excusa de por qué perdemos, amigo. ¡Ahora sí! No, ahora no quiero. Bueno, vamos a jugar Lissi. Lo van a jugar Lissi. ¡Ah, volvimos, loco! ¿Qué me piquearon? ¿Un Maokai? ¿Heretics? Sí, amigo, ahí está. ¿Lo ves? También me va del Real Madrid. Me invitó Cristiano Ronaldo. Yo le dije, no, no sé si quiero ir, pero sí, pintó, man. ¿Es verdad que en 2006 Fer de Pivá yo era para ganar su promo? Sí, amigo. Gracias, amigo, gracias por el sub. ¿Viste a ver al Madrid? No. Fui a comprarme una gorra del Madrid. ¿Son marido de las españolas argentinas? No sé, amigo. ¿Te pensás que yo veo mujeres en la calle? Yo veo mecánicas en el LOL nomás, amigo. O sea, yo veo cómo alinean estos europeos nomás. ¿No te pensás que me importa eso? Es como un huevo. Bueno, gente, este patting con leasing está bueno, pero, a ver, yo sinceramente no sé qué tanto wortea hacer esto todas las partidas, pero yo todos los games lo hago. Me guardo la E para el segundo respawn este, ahí, tú, después emiteás acá, pim, gankeás medio porque los medios se mueren siempre, pone war acá como todo jace, pum, puso war ahí, o sea que ahora go, uy, y se muere. Puede ser botling también, pasa que la botling cada vez que veo tragedias ahí, entonces no me gusta mirar mucho abajo, pero bueno, medio no tiene ward, o sea, botling tampoco, así que como LOL decreta que la botling es el mejor rol del juego, me voy a ir a bot, pero en el caso de que no esté y que tengan ward, pinchó, ok, tienen ward acá, ya que les dio miedo, pum, flash medio, ok, que hago acá, hago W ward, flash, excelente, amigo, ya está, su jungla está enojado, acá, me morí, estoy muerto, voy a tirar una cuaca y voy a tirar esto, y me voy corriendo, o sea, estoy muerto acá ya, ¿no? estamos claro, no lo pueden correr acá, nos vivimos, nos revimos, y viene el maokai, doble kill, en 15 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, hacia adelante gente, hacia adelante, llegó el 10, nada que hacer, es simplemente el rol de la jungla en este server, yo tengo que hacer un ward por la torre, esplashear, y el maokai hace, ti, 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 caminada por medio, double kill, nada que hacer, amigo, es que cuando el jungla enemigo es superior, es literalmente nada que hacer, amigo, mira, su super le cubre los campos, nada, que bueno que sos, eh, amigo, en dos años jugás en G2, amigo, sí, 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 dale, ya me matas, amigo, ojalá te maten al carry, tontito, a ver, a ver, vamos a ver a mi gol en acción, no tiene flash, no tiene cleanse, por favor, no saltes, por favor, por favor, por favor, por favor, Krav de mierda, que bronca, boludo, perdimos, perdimos, ya está, nada que hacer, maokai no flash, o sea, miren este maokai, saca doble kill, o sea, ustedes se dan cuenta del rol, este, excelente, ahora me toca a mí, bien, será que va a quedar en ese bush, qué opinan, ahora voy a tener que ayudarte a bullear, amigo, ven, ahí está otra vez, el ejemplo, claro ejemplo, su jungla, o sea, su top me ve en top, y se va, pero, poco más, boludo, llama a la policía, amigo, poco más, dice, no, no se puede lañar, este licindo, sale del top, o sea, y mi botlane, el maokai, que hace el peor patín del juego, saca un doble kill, increíble, amigo, dale, hacelo el brrrrrr, acabo la Q para arriba, porque, obviamente, en este server no saben dochear las habilidades, así que, siempre hacia arriba, me robo los dagarracos carmesitos, buenísimo el maokai, dragon into bot, into kill, bueno, este, está bien, cuál es el siguiente paso, que la botlane pinguea al maokai, es el paso, paso 2, normalmente, acá, bien, nuestra botlane no va mal, por lo menos, o sea, veo intenciones de jugar al LOL, por lo menos, ahora, vamos al heraldo, si me muero, perdemos, así que, más vale que estén todo acá, acá se pelea, gente, a mí me chupa tres huevos lo que quieran ustedes, o sea, si este maokai llega a caminar dos segundos más acá, perdimos, ay, amigo, no lo vas a robar, o sea, no sos de jai, amigo, nunca vas a ser de jai, ¿qué estás haciendo, laco? ¿no es troll y herald con 2k de oro? no, amigo, porque ahora, ahora vuelvo con un banco, o sea, ya soy rico, aparte, o sea, si, ahora sí, sin trollear, si su jugo la baqueaba, podía haber sido troll, porque podían diviar bot, pero como no baqueó, no pasa nada, o sea, si diviaban bot era peor que si venía ahí, una plaquita, vengo yo a robar como un muerto de hambre, como siempre, ¿y esa ulti de virgo? ¿y ese jai? no tengo rango, lo siento se reventó la cabeza, Lorne, pobre te va a tirar una cool jai, amigo, y no te la pienso tapar, eh, ya te aviso, ¿por qué no tirás el Eduardo? porque hay cuatro muñecos, amigo, o sea, ¿para qué vamos a tirar el heraldo ahí? yo quiero plata, boludo, te pensás que me importa, sacar el oro para los de mi equipo, o sea, listo, ahora soy rico, boludo, de nuevo, acá hago un fake back, ok, fake back, doy una vueltita picarosa y... tiene war, todo el juego tiene war este tipo, bueno, puyemos, que el mago que va a empezar el Drake o no, ¿qué dicen ustedes? para mí va a ir al grompo, y acá tiene war, entonces yo voy a hacer la engaña pichanga, voy a hacer que voy a tirar la cua acá, voy a hacer como que me ven, y voy a hacer esto, miren, medio medio, era demasiado equivocado, era demasiado equivocado, ok, no lo voy a mostrar en stream porque si no me van a copiar, es que si no, la va a ver Weibo Gaming y le van a ganar a T1, entonces, me la tengo que guardar esa, che, ¿no te pinta volver medio, máquina? que quiero sacar plata en medio, espero que te saca, amigo, bueno, se murió Botlin, nada nuevo, tiramos la torre, amigo, dale, dámosle un favor al universo y saquemos 10.000 de oro, dale, amigo, me importa tres huevos tu ítem, che, este lo podemos enviar sin cero, ¿no? Excelente, amigo, tanqueo yo, tanqueo yo, ay, pega duro la torre, ¿qué les dije, man, qué les dije? El Eduardo iba a medio, ahora soy más rico de lo que era ya, no, ese blue es un bait, ese blue es un bait, voy a vaquear, voy a vaquear, el blue es un bait, el blue es un bait, che, Sobe dejó la puerta abierta, están los de Valorandés y este enfadero mental que trajeron, ¿qué está haciendo? ¿Viste el debate, José? Sí, parecía, parecía yo en mis games, literal, con los Leakpedia de mi compañero ahí como, sí, pero vos en 2015, amigo, quedaste último en Turquía, literal, era yo en mis solo queues, era increíble, corre, amigo, no sé si tenés flash, pero yo tengo una doble que tiene un dash, y este, docea, uh, te dan la ola para este, ok, me respeto, me respeto, me voy, me voy, tranquilo, 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 doceo, y Q, y otra Q, bueno, todo no se puede che, y básico, y Q que la erro a propósito para que Lorne se confíe, y se muere el otro, y se mueren los dos, espero la pasiva, QW básico, lo salvo con la W, excelente, boludo. Te estoy viendo, amigo, salí acá, salí acá, no te quiero ver más acá, ¿escuchaste? Así me gusta, betoncito, bueno, tengo 10.000 millones de oro, pero me chupo un huevo, voy a seguir peleando, esa es otra cuenta, mamita, boludo, la gente no sabe, ¿se puede cambiar el nombre de este juego o qué? Lo voy a voltear para pegarle la Q, para hacer EQW básico, ok, no flash, está bien, la W, y dodge, y Q, Intu básico, y se muere por uno, ¿y este? ¿y este atrevido? Pega, 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 si te dan los huevos, a ver, bueno, tiramos la torre y me voy, chau. Ay, gente, casi que lo tienen que solicitar, no lo solicitan, no mal, porque estoy yo en su equipo, o sea, porque la carrera que le estoy pegando es monumental, amigo, es una locura lo que estoy haciendo hoy, o sea, mira, esta Q la tiro para arriba, pero hay un minion, mala suerte, esta karma de mierda, cae en la piña, boludo, me tiro una Q más, la voy a esperar en este bus, pero me viene a tirar una Q, mira, o vendrá por atrás, ¿qué dicen? Para mí es por un War y te pega el Atrox, nos van a tepear, gente, nos van a tepear, está la karma ahí, ¿o no? Oh, aquí va, listo, me voy, no, lo tiene que solicitar, lo tiene que solicitar, docea para abajo, para arriba, bueno, ahora sí docea para, para abajo, obviamente, era obvio que iba a docear abajo, o sea, acá no docea porque está muerto, ¿qué? ¿a quién ultiamos ahí? Ah, lo solicitás ahora, ahora mismo, ahora mismo, solicitalo, amigo, solicitalo, solicitalo, amigo, solicitalo, pero right now, right now, request it, amigo, mataron al Orn también, o sea, a nadie le importa igual porque juega a top, pero, mataron al Orn, amigo, por su culpa, ¿qué paja vaquear para comprar ítem? ¿por qué no es como el Dota esto, donde me viene una mula y me da el ítem? Esa es la mejor mecánica de un juego, si no tengo que vaquear, y sigo mi Prime, mira, ¿me lo robo en tres? Uh, che, alguien ve eso, te lo robo, amigo, ¿vos vas a jugar, vos estás seguro que querés jugar un 50-50 acá? Bueno, vos no querés jugar 50-50. Bueno, tal vez sí. Basta de tirarme spells, cagones. Ya me canso esta carna, lo vamos a diviar. Le pongo un ping war y lo cagamos diviando, man. ¿Tirá otra vez? Ya está, amigo, me cansaste. Dame W. ¡Ah! Uh. Uh. ¡No! Culpa de la Renata. Si me tiraba bien la W, me salvaba. Super Gap. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer su red, podemos ayudar al Blymeer, que se va a morir en tres segundos, aproximadamente. ¿O lo solea? No, no hay chance que lo soleo, sí. No, 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 tiene mucho rango de distancia. O sea, vamos a hacer esto. Tuk. Tuk, tuk, tuk. Básico, clic izquierdo. Derecho. Pum. Básico. ¿Alguien va a fechear acá? Estamos claros, ¿no? Silencio, silencio. Shh, 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 shh. No, 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 no. No, no. No, no, no. Ah, te repite, bloody. Te salvo de onda nomás. ¿Qué? ¿Alguien vio eso? ¿Alguien vio esa mentira? O sea, esta Q no la docheas, amigo. Bueno, esta no la docheas. Dale, Varus, somos nosotros. Ya no somos nosotros, corre, amigo. Salvo a mi Renata. Yo esta Renata tiene unas ganas de perder, amigo Dame W Me mató la karma Buenas ¿Quién quiere entrar al pit a ver? Gente, este Varon no me gusta Gente, este Varon Ok, ok, lo salvé, lo salvé Lo salvé porque se venía una tragedia acá De esas que pierdo todo mi game Están re calientes esto Bueno, ni tan mal La verdad que sí, pero el Atrox Me da un poquito de miedo porque me cancela El 80% de mi habilidad Entonces digo, bueno, tal vez hoy no hago eso Y dije, bueno, si el mago que tiene flash Medio que hoy no agarré un smite de 25 Entonces, complicada la cosa Es poder vender la Doran por dos pings Yo me abardo la Doran hasta que termine el juego Gano o pierdo No pienso comprar un solo pingüer Aunque sea Lee Sin ¿Viste cabeza de metal? Me cansaste Estoy bien, estoy bien, estoy bien Tranquilo, mira Lo biteé, lo biteé Q impecable Nunca la vas a dochear Mira, mira esta Q Mira esta Q Te enseño cómo se tira, mira Básico Volvés para atrás Excelente Ahora al otro Ahora acá hay que hacer W Hay que dochear la Q Hay que tirar el Q para abajo Y izquierda, derecha, X, triángulo Muere Excelente A ver acá Ok, acá estoy para tirar una mecánica Directo de No sé, de lata Onda que se me rompan las piernas acá Como un petón A ver ¿Están listos? Q Básico Vuelvo porque he roto Bien No, no puedo Vamos a hacer esto Tuk Esto Vendo ahí Dos pingwares Vanero el que me recomendó eso Por si las dudas Para que no ponga nada Y vamos top Y este Se equivocó Se equivocó Se equivocó Se equivocó la karma Ok, docheo Hacia Y va a dochear hacia abajo No pasa nada No pasa nada Se puede fallar a veces Todos somos humanos O sea, es normal Errar Sobre todo si no soy yo Esas son las que se tiran cuando estás ganando Así parezco bueno Ahora Q Cueste Me tiro Estoy loco Estoy loco No me tomé la pastilla hoy Un attack Enrique Se ven No se rompe Nunca se pierde Se ven Pero ¿Qué? 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 ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? Increíble que haya ganado un juego. En vez de ir al gym practicar las QLG.